Hoy en la ciudad de Asís, Italia, será beatificado Carlo Acutis, un joven que dedicó su corta vida a predicar amor al prójimo y con su ejemplo, llevó la palabra de Dios al mundo, a través de internet. El joven, quien falleció a los 15 años en 2006 por una leucemia y cuyo cuerpo se conserva aún íntegro con sus jeans y zapatos deportivos, es considerado por el Papa Francisco una persona brillante y creativa, un ejemplo para las nuevas generaciones. En una ceremonia solemne en Asís, centro de Italia, la iglesia católica beatificó este sábado al joven italiano Carlo Acutis, un genio de la informática, quien se convirtió en el primer influencer en temas religiosos que llegó a los altares. La iglesia reconoció que intercedió en un milagro, la recuperación inexplicable en 2013 de un niño brasileño, lo que le abrió el camino a la beatificación, primer paso para convertirse en santo, para lo cual se necesitan dos milagros. El cuerpo fue tratado con técnicas de conservación y de integración normalmente practicadas para exponer con dignidad a la veneración de los fieles los cuerpos de los beatos y santos. Es decir que su cuerpo no está intacto, sino bien conservado dentro de lo esperable y lo que causó tanto asombro y malinterpretación, fue su cuerpo cubierto con cera y silicona para la veneración de los fieles.